Y asumió como nuevo comandante del Departamento de Policía de Arauca el Coronel Giovanni Buitrago. El Coronel Edinson Rodríguez Daza fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga. El Subdirector de la Policía Nacional estuvo en el cambio de mando del Departamento de Policía de Arauca, donde las instrucciones es combatir las milicias del ELN y el contrabando en esta zona de frontera. Estamos aquí cumpliendo una misión de mi General Jorge Hernando Nieto Rojas, nuestro Director General, de hacer el relevo del Comandante del Departamento de Policía de Arauca, relevando entonces al Coronel Rodríguez Daza, que termina una misión de algo más de 17 meses en este departamento, que como ustedes escucharon, tuvo sus frutos, sus buenas cosas. Y le estamos dejando y encargando esa tarea al Coronel Giovanni Buitrago, un hombre que tiene una trayectoria institucional intachable, es un oficial de verdad muy comprometido con su tarea institucional de servir a los colombianos, tiene una experiencia laboral bastante grande como segundo comandante en el Chocó, luego lo hizo en Antioquia y ahora estaba en Nariño siendo el subcomandante. El mando institucional y el Ministerio de Defensa tomó la decisión de destinar como nuevo comandante del Departamento de Policía de Arauca el Coronel Giovanni Buitrago. El mando institucional y el Ministerio de la Defensa lo han seleccionado para que sea el comandante de la Policía aquí en Arauca. Y lo hemos destinado a él porque sabemos, obviamente, reitero, de sus capacidades y su habilidad gerencial, pero además también porque fogueado un poco en las regiones apartadas del territorio nacional, pues obviamente estamos claros de que puede hacer de la mano con la institucionalidad, con la iglesia, con los organismos de control, con las ONG, pero sobre todo con los colombianos de bien una gestión que sin lugar a duda debe ayudar a la convivencia, a la seguridad y a la tranquilidad de los colombianos que habitan en esta bonita y fronteriza región de Colombia. Para el alto oficial, Colombia está en un cambio en las institucionalidades. Estamos en medio también de un cambio de país que implica también para nosotros un cambio. Estamos en un proceso de modernización y transformación institucional en el que queremos entregar a los colombianos cada vez más un mejor servicio con policías que estén dedicados verdaderamente a la función policial. Si ustedes recuerdan, en el reciente pasado, mucha de nuestra policía parecía más un ejército que policías. Pues bien, en el post-acuerdo, en el post-conflicto, las cosas para este país vienen cambiando favorablemente y nosotros queremos adaptar ese servicio a un policía, por supuesto, más humano, más cercano al colombiano, al ciudadano común, más innovador, pero por supuesto también mucho más efectivo. En esta tarea estamos desde hace algo un poco más de un año, buscando obviamente de la mano con esa transformación del país que nosotros hagamos lo propio para hacer una tarea que ayude más a la tranquilidad de los ciudadanos. El coronel Giovanni Huitrago ha estado en el departamento de Arauca en años anteriores y es algo que tiene a favor. En otras oportunidades, entiendo que dos ocasiones, ha estado aquí el coronel Giovanni Huitrago también laborando en el departamento. Aquí también conoció, por supuesto, de las problemáticas seguramente más difíciles que en su momento se dieron en este departamento, como todo Colombia. Este territorio también mejora. Esperamos que lo que acaba de suceder el día de ayer, que se vuelven a sentar los sujetos del ELN en el Ecuador a seguir las negociaciones con el gobierno colombiano, pues éstas den sus frutos para que, como se ha hecho con las FARC, se llegue a acuerdos que favorezcan obviamente la tranquilidad, la seguridad y la paz de los colombianos. Confiamos en ello, pero mientras tanto, por supuesto, seguiremos en nuestra misión trabajando con todo el empeño y entusiasmo en favor de hacer cada vez mejor las cosas y evitarle dificultades al país y a nuestra gente. El coronel Edinson Rodríguez fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, donde estará como su comandante de policía.